Vamos a compartir la actualidad del taller de pintura que funciona en la localidad de Luis Palacios. Allí en el Centro Cultural, Cristian Urbani es el profesor, con él estuvimos hablando sobre cómo desarrollan las clases, cómo pueden inscribirse aquellos chicos que tengan la posibilidad o que tengan las ganas de poder iniciar en alguno de estos talleres que ofrece el Centro Cultural. Esto nos decía el profesor. Bien, la verdad que este año arrancamos súper bien, hemos tenido un poco más de incorporaciones este año, que es lo que queremos lograr, así que contento con eso. El taller de pintura particularmente está abierto para mayores de 18 años, así que a partir de esa edad en adelante pueden venir a compartir. Son dos horas, que son los días martes de 16 a 18 horas, así que es un encuentro de pintura, charla, encuentro. Son alumnas que ya vienen de años anteriores, así que ya se conocen entre ellas, así que, como te decía recién, más allá de que la excusa es encontrarnos a pintar, también es un espacio en donde nos encontramos a compartir vivencias, que es lo que enriquece el taller. La temática es bastante libre, siempre trae igualmente disparadores, para, por ejemplo, particularmente arrancamos hace dos semanas, así que siempre para la primera clase hay un disparador, como lo hay también durante el año, pero bueno, también trabajo con las propuestas que traigan cada una, con sus inquietudes y tratamos de desarrollarlas. Generalmente la muestra la hacemos a fin de año, así que, bueno, este año calculo que vamos a trabajar también para eso, ya que las muestras es un lindo momento, convoca a bastante gente y nada, es un espacio que se logró abrir acá en la cultura, así que está bueno, así que seguramente lo hagamos. Y bueno, también aprovecho para decirte que también hay un taller de dibujo, que sí es para niños y niñas de 6 a 12 años, que también se dan los días martes, de 18 a 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!